En este video le quiero decir que por favor apoyen con un like y con una suscripción que me ayuda bastante a subir videos Y por favor hazlo, porque no sé, me gusta cuando le ponen like Y también me gusta subir videos y vamos con el video Hola, estamos aquí con un juego de auto Este video, este tío Este juego es escribir otros autos y llegar cada vez en manipulate Primero en muchasaciones que lo tenía que escribir otro hijo Entonces no me acuerdo No me vale, vamos a escuchar no de verdad que estáology Que este juego es un link así Como todo es esta, la mano estándar Se ha manejado el mismo en la cámara y se lo voy a mostrar el mismo hay un vídeo que no me produce, hay un vídeo que me está escribiendo por eso hace como editar, voy a hacer un tutorial para hacer un momento para hacer que hago en busca si quieres subir un vídeo en la para que te vean como editar no es muy difícil recordar, creo que se pueden hacer otras cosas mientras me la escuché en la punta me van a dar, no puedo tocarlo en la boca no juego ni una vez desde hace un año por ahí que lo tengo que hacer no uff me siento muy bien si paso cerca de los autos básicamente voy a hacer una mas y voy a hacer un corte y ya volví ya volví ya volví ya volviste a comprarlo y paso cerro y voy muy rápido me van a hacer junto a ver si me sale me dieron safe siempre que pase rápido voy a comprar otro otro para que me den más 200, 300, 300, 500, un minuto, otro, 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 a perder la racha voy, no me molí, vale, ahora abrimos y voy a comprar otro, 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 un poco mejor que el otro, vale, ahora abrimos y ya sabroso, un poco más, que no me molen a nadie. Así que el otro, este otro, 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 otro. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.